Acá se viene Fernández, Fernández la paró, está de nueve, abrió a la derecha para Benítez, llega Benítez, llega Benítez, busca el centro, ahí está el cabezazo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, Palau quiere, gol de Fernández, gol de Guaraní, gol de Fernando Fernández, que fue inicialmente a tratar de terminar la jugada, la pelota pegó en el caño izquierdo, fue Palau a buscar, ninguno podía capturar el rebote, fue de vuelta al medio, y ahí sí, Fernando Fernández con River desacomodado, de media vuelta le empujó al fondo del arco, señores, le quedan 28 minutos al partido, Guaraní 1, River nada, llegó al gol el equipo de Juguero, tanto lo buscó en esta jugada, no había hecho tantos méritos para el gol, pero en esta jugada sí que lo buscó, y Fernández tuvo su premio, gana Guaraní, 1 a 0 a River, hay cuanta incertidumbre en la noche de Asunción. Es la primera jugada de gol de Guaraní, la primera, no busquemos más vueltas porque es la primera jugada en el partido, River hasta aquí absolutamente controlado el encuentro, es buena la pelota de Benítez, que siempre es tan importante, mete el derechazo, el cabezazo en el medio del jugador de Guaraní, de Fernando Fernández, y después está el rebote, el mismo Fernando Fernández, el del corte estrambólico, el del escudo de Guaraní en la cabeza, es el que marca el gol para el 1 a 0, cuando falta menos tiempo, seguramente se viene con todo el equipo de Guaraní, y River tendrá que mostrar su mejor cara de que aquí no pasó nada. El tercero de Fernando Fernández en esta Copa Libertadores, el anterior se lo convertía al Corinthians. Estamos en Villa Mercedes San Luis, con Radio Familia, 101.9, River y la pelota, River y la pelota, viene al ataque para Lario, Alariu por arriba, Lario, al gol, 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 nauf enhancing. Gol de River de Lucas Alario, Alaria, Alario, Alaria, anda Alario, fue a correr porque la pelota le vino a él quedando casi mano a mano con el marcador después de una bartoleada casi te diría de Kraneviter para salir. Pero Tabaré Viudés puso otra pelota clave, Tabaré Viudés para que vaya Alario y ante la salida desesperada del arquero la mande Alario por arribita, la incertidumbre instalada en la noche del defensor del Chaco, la asunción y la ascensión de la pelota a la noche para caer, picar, acariciar la red. Y a 10 minutos del final, River ponerse 3 a 1 en el global, River hacer el gol de visitante que tanto necesitaba para liquidar este pleito que parecía que se iba a complicar en el final con Guaraní su gol, con Guaraní su búsqueda, con Guaraní su sueño. Señores, gol de Alario, River empata este partido 1 a 1 y va por más, el remate termina siendo de mallada pero mordido ahora. Empata River, 3 a 1, lo gana en el global con un gol de visitante, Gallardo finalista de la Copa Libertadores de América. Primer gol de Alario con la camiseta de River y tercera asistencia de Viudés. Qué partido jugó el uruguayo en estos pocos minutos, ¿no? Una pelota tremenda para una definición perfecta de Alario, la sintonía de un equipo que no podía perder porque estaba jugando el partido con absoluto control. Un par de jugadas, le marcaron un gol, casi le marcan el segundo, pero estaba retomando buenos los cambios de Gallardo. Viudés le está devolviendo todo lo que el técnico hizo para que el jugador se pusiera la camiseta de River. River, tercera asistencia en pocos minutos. Bueno, dicen que la tercera es la vencida. Así fue. Gol de Alario, 1 a 1, clasificación. El primero de Alario con la camiseta de River, 10 goles en su carrera. Tres minutos de edición que fueron, habrá córner para Guaraní, River no sufre el partido, está holgadísimo con el gol de visitante. Siempre estuvo así, salvo algunos minutos. El ratito después del gol de Guaraní, que se puso un gol de los penales, el equipo paraguayo. Ahí viene el centro, en el área, saltó y ganó con golpe de cabeza y saca a todo el mundo del fondo. Crane, Viter y el árbitro Julio Bascuñán de Chile, pita y marca el final. River está en la final de la Copa Libertadores de América, pero mirá vos, mirá vos los años que han pasado. Pero mirá vos, las cosas que han pasado. Hace cuatro años River se iba a la B Nacional. Cuatro años después, mirá el fútbol, lo que otorga. Da primero la espira, después la rosa, diría Cortés. Hoy lo mete en la final de la Copa Libertadores de América, River. ¿Cómo se dice? ¿Se acabó en Guaraní, opa? ¿Cómo se dice final en Guaraní, api? ¿Cómo se dice orgullo en Guaraní, momba y huazú? ¿Cómo se dice alegría en Guaraní, tori? ¿Cómo se dice deseo, sueño en Guaraní, momba y pota? ¿Cómo se dice triunfo en Guaraní, acarapuá? ¿Cómo se dice historia en Guaraní, tembiasacué? Ahí está River, vinculándose con todos estos términos y en territorio paraguayo. Está en la final de la Copa Libertadores, Rubén Sagarazazo en la parte baja. Estamos aquí esperando ya los jugadores, se metió el León Boncio. Está festejando todo el vestuario de River. Yo te llamo cuando llegan los pobres aquí que están recorriendo el vestuario. El festejo de River, los jugadores que saltan en el campo de juego después del esfuerzo. Ha sido un partido mayormente tranquilo para River. Tuvo un instante de zozobra. Y tuvo que ver con ese gol de Fernando Fernández. Y con esa pelota que Sánchez inmediatamente después sacó en la línea. Y que pudo significar el 2 a 0 del equipo paraguayo. Pero mirá lo que es el fútbol. Había hecho poco y nada. Había carecido de toda idea para vulnerar a River. En una llegada consiguió el gol. Y en ese fútbol que muestra estados de ánimo, de rato. Terminó estando en partido para ir a los penales, Guaraní. Claro que cuando River se acomodó. Claro que cuando Gallardo metió los cambios. Los puso a Tabaré Viudés y se transformó en un jugador clave en su primera aparición en el equipo. Mostrando por qué Gallardo insistió tanto por él. Metiendo la asistencia para Lario y el gol. Y habiendo metido otras tantas antes. Y Rubén abajo. Bueno, pasa Jorge Bombichiro también con el doctor Pedro Hansen. De a poco van viniendo los jugadores de River. También el cuerpo técnico. Va River rumbo al vestuario. River con algunos jugadores que todavía en el campo de juego. Todos, va. Porque los que se van son los suplentes. Sí, Rubén.